¿Cómo están amigos? Esperanza y caballos, por ahí nos vemos lo que es este 7 de octubre en la cabalgata de fiestas patronales de la Virgen del Rosario, allá en Yeratamaulipas. Por ahí a la 1 de la tarde es la salida del ejido Rancho Nuevo del Sur, donde por ahí empieza hasta llegar a la cabecera de Yeratamaulipas. A las 5 de la tarde por ahí sacarán a la Virgen del Rosario, para llevarla posteriormente a hacer un recorrido por el pueblo, donde también por ahí el Padre estará dándonos la bendición a todos los cabalgantes. Y a eso de las 7 de la tarde será la misa. Posteriormente a las 8 de la noche por ahí será un bailongo, donde por ahí lo patrocina el compadrito Pancho Torres, que le mandó muchos saludos y gracias por llevar también a Espuelas y Caballos y a todo el comité organizador. Y pues ahí será el bailongo totalmente gratis, gracias a ellos. A eso de las 10 de la noche, la quema del castillo de pólvora y también habrá unos toritos por ahí. Invita al Padre del Pueblo y el comité organizador de la iglesia de la Virgen del Rosario, por allá en Yeratamaulipas. Ahí nos vemos grabando para Espuelas y Caballos y arre porque nos alcanza.